Te llevaste lo mejor que yo tenía Acabaste con toda mi coberito Me he enviado solo y triste en esta vida Y todo lo hace, muchas hebras como Me he enamorado, he caído en la tristeza Seguro que me voy a levantar Y con solo sacudirme en la cabeza Y me quedé, yo te tengo que borrar Con el tiempo, las vidas vengan en dos Y la vida se vuelve a desnudar Porque todo, en esta vida va a trabajar yo Y otros brazos me van a tejer ¡Es por el sol!